con las reglas claras señor tengo los papeles aquí rico 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 cristo santo muévase mi amor que vamos a perder esa cita hombre por cristo santo oiga muchas tardes sí señor que tengo una cita aquí con el ginecólogo para mi mujer pues la mente informal es que pone machete no puede ingresar como así que no puede ingresar y pues con eso no puede ingresar o si no llama la policía como así que llama la policía usted sabe qué significa esto para mí este machete está con las reglas claras señor tengo los papeles aquí de cargarlo para donde yo quiera por cristo santo lea esto tiene registro y viva de todo al día por cristo santo a mí no me saca con el parado ah bueno bueno pues por cristo santo siga mi amor para allá usted conmigo no se no 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 se vaya a equivocar por dios bendito bueno pues si sea la hora yo tengo que esperar y caballero no puede ingresar solamente ingresa la paciente como así no solamente la que no es que solamente lo voy a atender a ustedes la regla de aquí del hospital de un momento vamos a revisar la agua que se sube claro a a a y traigan ron que se sube el calor como es esta agua para que se relaje para seguir haciendo el tratamiento lo que traigan agua que se sube el calor traigan ron que se sube el calor no, toda, toda, toda toda agua por este la voy a revisar bien para que abra bien la cosa ¿listo? bueno si hombre así es venga venga acuéstese y 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 al cuadro que se sube el calor que yo sé que me digo que consigo y es pero también conmigo